hola que tal muchas gracias por visitar el canal estamos aquí en un nuevo día aunque lluvioso que da una flojera para levantarse pero estamos aquí dispuesto a llevarles las últimas informaciones del mundo dominicano esto es chala tv representante de punta cana se corona como la nueva miss república dominicana universo viendo las redes sociales los distintos comentarios veo que muchas personas no están de acuerdo con la escogencia de esta joven alegando que no es muy bonita con apenas 18 años de edad la representante de punta cana claudite dali no sé si es así que se pronuncia si no es así me excuso se coronó anoche en una gala especial realizada en el teatro nacional como ganadora del certamen de belleza miss república dominicana universo 2019 en su edición número 62 luego que resultaran como las seis finalistas las representantes de la romana kimberly jiménez por la comunidad dominicana en italia mariana arnaldi del distrito nacional francesca astier por punta cana claudite dali de la provincia duarte selinés santos y de la provincia peravia liliana pimentel fueron seleccionadas las semifinalistas las tres finalistas fueron las participantes de la romana kimberly jiménez punta cana claudite dalí y el distrito nacional francesca astier durante el certamen destacaron las presentaciones artísticas de artistas como tito el bambino patricia yanguela y la materialista la conducción estuvo a cargo del polifacético juan carlos pichardo jr junto a la miss universo 2006 suleika rivera y chanty rosa quien estuvo siempre en backstage junto a las chicas la producción estuvo a cargo del controversial iván ruiz bajo las directrices de la directora de la franquicia magalis febles te recordamos que karen ya por ha criticado fuertemente a magalis febles dice que hasta que no quiten a la bruja de magalis a la que denomina la dueña del certamen el miss república dominicana no va pa parte eso ha dicho en varias ocasiones la ex reina de belleza karen japón estás de acuerdo con la escogencia de claudite dalí como la nueva miss universo república dominicana representante de punta cana y la que nos representará en el certamen miss universo 2019 es tan bella como parece recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios suscríbete si aún no lo has hecho activa la campanita de notificaciones y dale me gusta a este vídeo para que le llegue a más personas muchas gracias y hasta la próxima i i y y y i i i i i i i i